Ya tengo la culpa ya. No, no, feliz día de la mujer. Gracias, igualmente, para ustedes, para sus mamás, para sus hermanas, para todos. Una mujer que desde joven siempre se ha defendido, ha trabajado, le ha chingado a dar. Pues sí, esa es la palabra. Vengo de una mamá soltera, una mamá trabajadora, una abuela también muy trabajadora siempre. Digo, mi abuela siempre estuvo con mi abuelito, ¿no? Pero me refiero a que todas mis tías también solteras. Entonces vengo de una familia de mujeres muy trabajadoras, gracias a Dios. Y una mujer que siempre ha educado a sus hijos para que haya igualdad y se respete como debe de ser la mujer, ¿no? Yo creo que siempre la educación comienza desde casa. Yo creo que la educación, y no hablo de la educación que puedan darnos o no nuestros papás en un sentido de ir a la escuela o a la universidad. Hablo de la educación que nos dan nuestras mamás, nuestros papás, los hermanos, ¿no? Siempre yo he tratado con mis hijos de que sean iguales, que traten iguales a las mujeres, que las respeten. Bueno, yo con Mateo eso intento, no hacer a machos. ¿En qué momentos te has sentido vulnerada? Sí, sí ha habido momentos. Al principio, hace muchos años, me dolía mucho lo que se pudiera o no decir de mí. Me dolía ver a mi abuela llorando. Me dolía ver a mi mamá llorando de todo lo que se había dicho de mí. Ya con los años, mi abuela en paz descanse, pero mi mamá con los años y mi familia también han aprendido. Hemos aprendido juntos, ¿no? Cuando vienen estas partes de... Que yo siempre les he dicho, pues es parte del espectáculo, es parte del show. Y si el show quiere público, pues... Digo, si el público quiere show, pues show les vamos a dar, ¿no? Ya no nos queda de otra. Pero hemos aprendido. Antes me dolía. Oye, ¿qué digo? Depende, ¿no? Lo que diga. Ahora me duele como mamá. Antes me dolía, pero se me resbalaba. Ahora me duele, pero por mi hijo. Entonces duele doble. Oye, Gali, el episodio más fuerte que como mujer hayas pasado en tu vida, ¿cuál consideras que sí? Pues yo creo que son etapas, ¿no? Yo creo que conforme vas creciendo, vas aprendiendo y vas madurando. Y te das cuenta que lo que te dolía hace 20 años, ya lo ves diferente. Ya por algo pasó, aprendiste. Pero como mujer, bueno, pues sí, sí, sí me he sentido atacada varias veces. Pero bueno, también te pones a pensar y te pones a ver que sí, estamos ahorita en un momento muy difícil que estamos pasando como sociedad y hablo como sociedad en todos los niveles, ¿no? ¿Qué ha pasado en el estadio, por ejemplo? Es muy triste, ¿no? Que no, que como seres humanos no tengamos esta parte de que por más que te estén atacando, te agredan, respires, lo pienses dos, tres veces. Digo, sé que hay momentos en que uno quisiera reventar, ¿no? Pero siempre hay que respirar. Y le preguntamos también ahorita a Andrea, le hacemos esa misma pregunta sobre los actos. Ahorita ya están las protestas, las manifestaciones en el centro de aquí de la ciudad. Pero el hecho ya de vandalizar, esa postura, ¿cómo ves esa cuestión? Mira, yo creo que hay que respetar. Yo siempre he estado en desacuerdo con la violencia. La violencia, como quieras llamarla, siempre es violencia. Yo respeto mucho a las mujeres que están levantando la voz, a todas esas mujeres. Agradezco a todas aquellas mujeres que lucharon, ¿no? Hace muchos años por el día de hoy las mujeres, para estar como estamos el día de hoy las mujeres y que se sigue todavía luchando por la equidad, ¿no? Y hablo de equidad sobre todo de trabajo, porque también los hombres han aprendido esta parte de respetarnos a las mujeres, ¿no? Siempre sucede, pero bueno, ok. Estamos intentando eso como país, como sociedad. Y yo respeto mucho. Habría que estar en el lugar de muchas de esas mujeres. Son mujeres violentadas y hay que estar también en el lugar de esas mujeres, ¿no? Yo lo respeto muchísimo. ¿Has podido hablar con Maca para aclarar todo lo que se dijo la semana pasada? Yo ya dije que no voy a hablar del tema. Está increíble, ¿no? O sea, yo soy una mujer que tengo 10 años de casada. Tengo un hijo. Ya me andaban divorciando también. Ya me andaban divorciando. Ya le andaban poniendo un hijo a mi marido hace no sé cuántos años. Tengo un hombre que está en casa que también le duelen las cosas que se digan o no de mí. Dicen, Galila siempre da la cara. Pues sí, pues es la que está aquí, la que agarran siempre, ¿no? Pero yo llevo 10 años de casada. La vida de cada quien se habla por sí sola. Yo no tengo ningún problema con los géneros. Si a las mujeres les gustan las mujeres, a los hombres les gustan los hombres, viceversa. O sea, son vice, a la vida. Es que cada quien sea feliz, como quiera amarse. Yo no tengo ningún problema con eso. Tengo problema que soy una mujer casada. Lo que se diga, ahí sí me duele. El matrimonio puede tener antibajos. ¿Ahorita en estos momentos cómo estás tú en tu relación con él? Siempre he estado muy bien, siempre he estado muy bien con él. Tenemos como cualquier matrimonio nuestros momentos en los que no estamos de acuerdo. Pero eso no quiere decir que ya no estamos divorciando, ¿no? Pero bueno, yo creo que siempre les he dicho a ustedes, muchachos, el tiempo. El tiempo, el tiempo y pues para todos los rumores, todo lo que se quiera decir, ¿no? Aquí estoy. Gracias, Ale, por siempre atenderme. Cuídense. Gracias. Bye, muchachos. Bye, bye. Igualmente, muchachos, que estén bien. Bye, bye.